Con casi 40 años al frente de equipos de béisbol en series nacionales, selectivas, ligas de desarrollo y élite, el manager más ganador de nuestros clásicos domésticos, Carlos Martizantos, se aleja de estas funciones, pero no del pasatiempo nacional, como él mismo expresara. Esto es una decisión bastante difícil, porque son 54 años un terreno de béisbol, ahora hay que acostumbrarse a otro tipo de actividad. Yo lo que planteé en la reunión ahora, en la despedida, como pudiéramos decir, es que hemos tenido algunas situaciones de salud, problemas, algunos problemas también familiares, y creo que en este momento lo más correcto sería apartarnos un rato, no es que me vaya a retirar de béisbol ni mucho menos, pero del tema de dirección, y seguiremos apoyando modestamente lo que podamos aquí en la provincia. El agradecimiento al pueblo de Granma, y a parte del pueblo de Cuba que nos ha apoyado durante tanto tiempo, que nos vamos con tremenda tristeza, pero bueno, no vamos a dejar el vigor. En conferencia de prensa se dio a conocer la noticia de que el experimentado profesor no será el director de los alazanes para la Serie 62. Allí se reconoció la labor de Martí Santos, quien en los últimos años ubicó al béisbol granmense en planos estelares. Además, se presentó a Leonardo Soto como nuevo mánager de los actuales campeones nacionales, una tarea con muchos retos por delante. Este es el reto más importante de mi carrera laboral, porque hay dos razones muy importantes, muy fundamentales que son. Primero, que nos tocó la responsabilidad de sustituir al profesor Carlos Martí, que ya se explicó aquí, el pueblo de Cuba conoce que es uno de los mejores directores de béisbol que ha dado este país. Y segundo, que vamos a dirigir un equipo que es campeón nacional. Entonces, estas dos cosas pesan mucho. Y trabajaremos en base a ese objetivo, mantener los resultados que lleva el equipo en los últimos años. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.